hola amigos que tal soy jc vuestro instructor de español que tal estáis bien you're right good today we're going to talk about character and personality hoy vamos a hablar de carácter y personalidad dice spanish level b1 esto es nivel de español b1 ahora soy el carácter personal y una vez más carácter y personalidad so let's start with a few useful sentences empecemos con unas frases útiles unas cuantas frases útiles que se revivir hasta mí tiene muy buen carácter tiene muy buen carácter se lleva bien con todo el mundo se lleva bien con todo el mundo so in english you would say he or she here she's got a very nice very nice character here she gets along well with everybody right good so number two frase número dos es muy paciente con los niños es muy paciente con los niños nunca se pone nerviosa nunca se pone nerviosa so in english the equivalent is she's very patient with children she never gets nervous all right frase número tres tiene mucho sentido del humor tiene mucho sentido del humor ok he or she's got a good sense of humor that's good that's important eso es importante número cuatro ese niño es muy travieso ese niño es muy travieso so that boy is very naughty very naughty all right and last one número 5 la última lola se cree la mejor y nunca dice la verdad lola se cree la mejor y nunca dice la verdad so in english the equivalent is a lot of things she's the best and never tells the truth now one thing here I want you to know I want you to notice is that in Spanish we use the verb decir to say whereas whereas in English you use the verb tell so in Spanish is say and in English is tell so so we say decir la verdad and in English you say tell the truth so tell it a bit different so one more time really fast normal speed now ahora velocidad normal repeat with me repite conmigo tiene muy buen carácter se lleva bien con todo el mundo número dos es muy paciente con los niños nunca se pone nerviosa número tres tiene mucho sentido del humor número cuatro ese niño es muy travieso número cinco lola se cree la mejor y nunca dice la verdad bien ok now let's move on to vocabulary all right I have selected with a happy face and a sad face so these are the positive adjectives and these are the negative ones so estos son los positivos con una carita sonriente y estos son los negativos con carita triste vale bueno so repeat after me some of them are quite similar muchos de ellos son bastante o algunos de ellos son bastante similares al español no todo lo but some of them are so alegre alegre cheerful optimista 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 optimist comico comico funny sincero 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 honest or sincere as well trabajador 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 hard working tranquilo 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 quiet paciente paciente patient sociable 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 now in this case it is written exactly the same way but the pronunciation is different so listen again to spanish escucha otra vez español escucha otra vez español sociable whereas in english you say sociable so the same is different fiable fiable reliable reliable and the last one extrovertido extrovertido extrovert all right so really fast normal speed now vamos un poquito más rápido velocidad normal repite conmigo alegre optimista comico sincero trabajador tranquilo paciente sociable fiable extrovertido now let's move on to the negative ones vamos a los negativos ahora ok arrogante arrogante in english arrogant you don't pronounce the arts as strong as we do even though you have both here and both here so we say arrow and in english arrogant so it's much softer in english mucho más suave la doble r en english all right inseguro inseguro insecure insecure vago vago lazy in spanish the b the v's and the b's are pronounced the same so we say victor and in english people say victor so here we don't say vago we say vago because the b's in bravo and the v's in victor sounds sound both of them sound exactly the same in spanish all right next one impaciente impaciente impatient mentiroso mentiroso liar pessimista pessimista this one is similar pessimist orgulloso 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 proud engreído engreído consider tímido 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 you could say tímido shy devil devil weak and the last one introvertido introvert introvert all right so let's practice then one more time normal speed now okay practicamos una vez más velocidad normal repeat listen to me escucha y repite conmigo vale arrogante inseguro vago impaciente mentiroso pesimista orgulloso engreído tímido débil introvertido right so that's all for today once again level b1 in spanish eso es todo por hoy nivel b1 en español i hope you like the video if you did please click on like espero que te haya gustado el vídeo si te gustó si te ha gustado por favor dale un like and don't forget don't forget subscribe to our channel because there are lots of videos in different levels and i'm sure or i hope you will learn a lot with them por favor suscríbete al canal lengua hispana porque hay muchos vídeos de muchos niveles y espero que aprendas bastante con ellos ok thanks for watching gracias por vernos goodbye adiós